España debuta en la Copa Confederaciones este domingo en Brasil ante Uruguay. Este viernes en Recife las primeras impresiones de los jugadores de La Roja, que a diferencia de sus rivales se consideran afortunados con las condiciones de entrenamiento. No, bien, la verdad que la organización, llevamos pocos días aquí en Brasil, ayer tuvimos la primera toma de contacto con el campo de entrenamiento, nos están ayudando mucho, la seguridad, los viajes, se nos hizo un poco largo, igual de aquí al campo de entrenamiento ayer, pero la verdad que todo muy cómodo y dar las gracias a la gente. Pero además Víctor Valdés, que podría ser titular durante la Copa al igual que Iker Casillas, fue consultado sobre su decisión de alejarse del Barça. Sé que me queda un año de contrato, lo único que dije es que no iba a renovar y que le estaba muy agradecido al Barcelona por la propuesta que me había hecho. Y nada más, siempre he estado muy tranquilo, siempre he confiado en mí y en ir de cara con el club, que es lo que hice desde enero. Por tanto, no hay ninguna novedad al respecto, me queda un año de contrato y estoy muy feliz por ello. España y Uruguay están junto a Tahití y Nigeria en el Grupo B, del que saldrán dos semifinalistas.